Pasa el tiempo, actuevo con vos Pienso como tú, casi desgastó Si no te cobraré, yo te puedo con nada Si tú me quedas en la cama, ¿qué es lo que pasó? Quisiera que vivas expectativas No puedo fingir más que no soy Sueño que algún día que no se haría Pero existo un iluso Digo que no quiero nada, pero cuando se me acerca, quiero todo Quiero decirlo, he chocado desde ese mismo paredo Quiero saber en el mundo, en el mundo y el verdadero de los dos De los dos, baby, tú, oh, oh ¿Qué más que pasó? Oh, oh Entre nosotros tú, oh, oh Alcázaros tú, oh, oh El amor es tú, oh, oh Dejado por ti Oh, oh, oh No quiero contestar El amor es lo de una chica y siempre buscando respetar Me saco que me hizo esa jugadita Y mientras en la cara El plano elijo El que la está si la parte es que no haces Tengo una cosa contigo, eso yo lo sé Que ya canada después me he perdido, no tiene sentido inventar otra vez No me repites algo que decir, que por la vida que se que falle Me fuiste tuyo, también te lloré, la guerra prendí y después te soñé Y te lo, oh, oh, qué más que pasó, oh, oh Entre nosotros, tú, 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 algo se rompió Y no me lo, oh, oh, en el corazón, oh, oh Y no me lo, oh, oh, en el corazón, oh, oh Y no me lo, oh, oh, qué más que pasó, oh, oh Entre nosotros, tú, 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 algo se rompió Y no me lo, oh, oh, en el corazón, oh, oh Entre nosotros, tú, 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 Gracias.